Siendo por ahí las 11 y media fui y compré la carne para hacer las empanadas. Me dirigí a la Ciudadela, al supermercado La Ciudadela que queda en la 46 con séptima y allí entré a comprar el maíz peto para las empanadas. Duraría por ahí 10 minutos adentro. Cuando salí, en esos momentos no me di cuenta de que me habían robado, pero cuando llegué a la casa me di cuenta que me hacía falta la carne. Entonces me regreso, pido los videos del supermercado, el dueño del supermercado muy atento me mostró los videos y sí se muestra esa pareja que me saca la carne. Y como eso me sucede a mí, lo pueden robar a todo el mundo, a cualquier persona, esta gente anda atrás de eso. Entonces, imagínese una ciudad esta que hace un tiempo dejaba uno lo que fuera en la calle, donde fuera y nunca sucedía esto, ¿por qué ahora están sucediendo todas estas cosas? Me explico yo, no comprendo. Usted dice que le robaron una carne, ¿cuánto? Pues había comprado 70 mil pesos en carne. No es mucho, uno dice no es mucho, pero ese es el sustento con lo que uno trabaja al diario. ¿Usted tiene un establecimiento comercial y es para eso precisamente? Sí, no, yo tengo una mini fábrica de empanadas y yo hago y al otro día distribuyo. ¿La carne se la robaron de la canasta que estaba totalmente cubierta? Sí, no, de la canasta, estaba descubierta ahí la canasta y la tenía tapada con una verdura que había comprado y ellos la sacaron de ahí, miraron y la sacaron. ¿Cómo se puede reseñar de las personas que realizaron el hurto? ¿Cómo estaban vestidas? ¿Quiénes eran? Pues yo definitivamente están en el video, yo no las vi en el momento, solo están en el video que me mostraron en el supermercado. ¿Pero son personas jóvenes? Sí, en el video se mira gente joven, el muchacho, el señor se mira joven, la señora también se mira joven, una edad por ahí de 25 años, imagínese, si uno ya con esta edad que tiene uno y trabaja, lucha, para darle comer a sus hijos, para pagar un arriendo, ahora ellos ¿por qué no lo hacen? ¿Y esta usted que fue en cuestión de segundos que se sacaron estas bolsas de la canasta donde usted la tenía? Sí, ellos miraron la oportunidad y miraron que la moto estaba sola y enseguida prendieron la moto y pasaron y sacaron, miraron para todos lados y de una vez la sacaron. ¿Son grandes pérdidas para usted en la actividad comercial que usted realiza? Claro, es un día de trabajo de mi esposa, de una señora que nos ayuda y la mía. O sea, es un día que si uno no trabaja o si no trabajó ese día, entonces ¿con qué le voy a comer a mis hijos? Es un presupuesto que me va a hacer falta ya para pagar el arriendo, para pagar los servicios, el gas, todo. Entonces, esto lo perjudica a uno. ¿Usted quiso hacer esta denuncia precisamente para advertir a otras personas y también para dar a conocer las imágenes de los sujetos que realizaron este hurto? Sí, señora, claro, para que no vuelva a suceder esto, para que nos pongamos todos de acuerdo, a ver si todos unidos, pues los derrotemos porque vea cómo estamos, en todo lado hurto, en todo lado roban, ya matan. ¿Usted llamó a la policía en ese momento? En el momento no, yo fui y avisé a un cuadrante, pero hoy me tomaron los datos y todo y dijeron que ponían a la búsqueda de ellos. En las grabaciones que hay en las cámaras de seguridad, ¿se alcanza a ver las placas de la motocicleta en la que se movilizaban? Sí, se alcanza a ver, pues no nítidas, pero sí, si la policía va y pide más cámaras, más de todo, ahí se ve. Porque ahí, como le puede ver ahora, que le muestre los videos, ahí se alcanza a ver y se alcanza a ver, o sea, sobre todo la señora se ve muy bien, de arriba abajo todo se ve muy bien. En caso de que llegue a escuchar esta entrevista, esa persona, ¿qué tiene para decirle? No, pues de parte mía no tengo ningún rencor con ellos, ninguno, porque no sé si estarían aguantando hambre, no sé en qué situación andarán ellos, pero de todas maneras lo que sí digo yo es que trabajen, trabajen, trabajen. Hay que trabajar, hay que luchar, sacar sus hijos adelante, porque así muy malos ejemplos, hasta los mismos hijos, si ellos tienen hijos les da malos ejemplos, que la miren a la mamita, la miren, vean mi mamá lo que está haciendo, vean mi mamá lo que hizo, ¿por qué hizo eso? Entonces ellos van a crear la misma imagen. Ahí es que trabajar, trabajo hay, hay que rebuscársela, vea yo, vea, fregado, mi mujer sufre de ramotizóides, ella a veces amanece que no se puede levantar de la cama, me toca a mí, trabaje, luche, para pagar un arriendo, para pagar los servicios, como acabo de decir, entonces no entiendo a estas personas jóvenes, ¿por qué no trabajan?